No sé si alguno se vaya a querer quedar, pero bueno, esto es de Pokémon, que es este, no lo voy a subir al canal, pero no quiere reaccionarlo solo si a alguno le gusta y quiere quedarse conmigo, que se yo, que se quede. Bueno, esto es mi gusto personal ya, pero es algo que se estrenó. Se vienen películas de terror estos días, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau, qué calidad! Ha llegado el día. El ambiente está cargado de emoción en el agarrotado estadio de puntera. Algunos seguidores han viajado desde todos los rincones. Mientras otros se reúnen para disfrutar de un encuentro que pasa en la historia de Galar. El célebre aspirante contra el campeón imbatible. Un combate muy esperado después de que el último se viera interrumpido antes de comenzar. A su madre. Ah, yo jugué este jueguito. Jugué el juego de Pokémon Escudo y Espada. Y esta escena está en el jueguito de Pokémon Escudo y Espada. Charizard. ¡Guau, qué calidad! La región vibra tras los acontecimientos que asolaron al campeón en la azotea del Estadio de Artejo. ¡Lionel! Es como yo, es como decir, los que no saben, bueno, en el jueguito vas toda la historia, llegaste a esta escena y acá peleamos contra ese Pokémon gigante. Guau, la cara de Charizard, dios, qué buena gráfica. Gráfica de definición. Y nosotros en el jueguito seríamos el chico que está al lado, que lo ayudamos a derrotarlo. Con una Pokéball común no vas a atrapar a ese Pokémon. Ah, tiene una Master Ball. Oh, la verga. Oh, la verga. ¡Ah, su puta madre! Se ve un poco terrorífico. ¡GIGAMAX! ¡Guau! Las acciones heroicas del aspirante que le plantó cara a Eternatus han incendiado nuestra imaginación. ¡Ahí se me asenta! ¡Ahí se me asenta! Pero que lo que le decía yo del videojuego, escudo y espada. ¡Guau! ¡Dábul! ¡Adelante! ¡Adelante! Hoy descubriremos la respuesta que todos buscamos. ¿Será capaz el aspirante de romper la impresionante racha de Lionel? ¿Qué pasó por ahí? Yo prefiero este tipo de mejoras en los efectos de la animación de la película. ¿Tú lucho? Me gusta, sí. Crece un montón. Tremendo. Tremendo. Igual estos son minis episodios como de 5 minutos, 17 minutos. Recién van dos. Este es el primero y queda uno más. Este... Que sacaron por sacar. ¡Vamos! 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 ¿Me atraparon? ¡Ah, va a luchar, ahora! Así suena la afición, animando al aspirante que derrotó a Eternatus. Y ahora sale a la cancha quien ganó la Copa de Campeones en el primer intento. El mejor entrenador de todo galar, el campeón imbatible, Lionel! ¡Lionel! 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 ¡Wow! ¡Qué caridad! Por favor, me encanta. ¿De Pokémon Sol y Luna es esto? ¡No puedo! ¡Madre! ¿Ahora me vienes con madre? Yo no soy la madre de dos hijos que rechazan mi amor para embarcarse en sus aventuras. Me parece lamentable. A la verga. Abriré el ultraumbral para encontrar a esa hermosa criatura que usurpa la luz. Necrozma no la conseguirá si lo hago yo. ¡Por favor, para! ¡Ajá! ¡Lebolilla! Viajar por Alola me ha enseñado Que tenemos que ayudarnos los unos a los otros Quiero conseguir que mi madre lo comprenda Haré lo que haga falta para salvarla a ella Y a Nebulilla Creo que algunos nombres entre Pokémon Latinoamérica y Pokémon España Cambian O Europa ¿Qué pasa? 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 Oh, que buena onda que se ve Nebulilla, por favor Tengo que ir al encuentro de mi madre No es la única que quiere defender a Lola No hay razón para que se enfrente a Necrozma ella sola No, Necrozma Vosotros dos Madre Oíd Es, es un monstruo Ese es Necrozma Acaba de despertar Y aún así se ha defendido de todos mis ataques Madre Uh, se armó Nebulilla Oh, que bueno que se ve lo ataque Que bueno que serving ¿Vale, Vuelquilla inflazca%? ¿Vale, Vuelinha? Pues vamos al treated Tuve Que bueno que leividades So outer Lloret O Subezon Última Ponda Subezon La va a absorber La absorbió No ¡Ay! ¡Me terminaron! ¡Ah! ¡Qué joder de puta! Bueno, hasta acá terminamos No, no hay más Hasta ahí llegó Era eso nomás que tenía para reaccionar Así lo tenía de más ¿Puedo reaccionar a este? Me equivoqué ¿Cuándo veremos una película de terror? En la semana En la semana, en la semana En la semana se viene película de terror No sé si el miércoles o el jueves El jueves me parece El jueves a la noche Me parece El jueves o el viernes Cualquiera de los dos días Ahí veré qué días me queda mejor Bueno, gracias a los que estuvieron Me voy a ir a tomar